El baile estuvo genial, para mí el puntaje tendrá que haber sido más. A ver, ¿qué te parece a vos? Vamos a ver el baile de Flor Viña. Dos minutos treinta. ¡Che! ¿Dos minutos treinta dura? Dos minutos treinta. ¡Chao, Bejli! Vamos al piso. ¡Corcho no está vos! ¡Ahí no vino, Corcho! No se olviden, el veinticinco. Pinto, que está bien, está pasando bomba. Las cosas que no es muy bien, ya mirá. ¿Qué olor que se está? ¡Calor, no! Flor, increíble. Una energía arrolladora, la estás rompiendo. Me encanta, Flor, tu trabajo acá. Acá, gracias, acá gracias, está tomando el puntaje. ¡Un cinco! ¡Tiro de esta! ¿Qué pasó con la pelónica? Se me río. ¿Por qué sopa? No, no, no. Porque no hay una banca del tamaño, boludo. Pero si tenés una tablet ahí del celular, ¿por qué no traes gente? Pues es que, ayer, ayer no te vas a ir a la iglesia. Salgo de casa, un tomado. Y de esquina la gente. ¡Eta la calidad de las entidades! ¿Sabes cuánto? ¿Dónde me di cuenta que no se está de puta? ¿Cuánto te... ¿Cuánto te... ¿Cuánto te... que ahí viven los abuelos en el lugar donde vieron los primeros ¿Pero por qué me arrastran? ¿Pero por qué me arrastran? ¡No! Dicen ¡Pasme! ¡Pasme! ¡No! A ver, que la gente adivine, ¿qué creen que hay acá? No, si lo decimos no les he de ver No, no, ya arruinaste todo Miren lo que hay acá Es menos onda que un pastel de paso Si lo ponés cerca del televisor para que te dé señal anda ¿Alante? Que está re bueno, agarra señal Se nota que tenés un ¿Cómo se llama? un plasma Claro, por la antena Claro, bueno, en casa cuando el televisor no andaba nosotros poníamos algo cerca y hacíamos eh, eh, vaca, eh, 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 eh ¿En el campo? En el campo, en el 82 Escucha, ¿sabías que matabas conejos? Sí, ¿cómo matabas conejos? Matabas conejos Conejos, gallinas, ¿qué más? Compar río, parrillas ¿Explica cómo matabas conejos? No, pues yo lo sabía, sabía que mataba conejos ¿Pero cómo la matas? Orejitas, no mirás y de una Porque estaba en el campo y necesitaban comer Y el cordelito Y el cordelito lo metía arriba, era para meter los adornos ¿A toda la gente vegetariana? Y la colita era ponedero, algo así ¿Perdiste los votos de vegetariano? La colita No, los vegetarianos no me van a querer Nosotros me van a amar No, los vegetarianos no me van es Bueno, no me van a morir ¡Bien! Allá está regresando. Sigue la noche. ¡Nacho! ¡Seguemos que podamos! Están notas, todas las decisiones entre todos. No hay como alguien dice spawn. Vos sentimos Che, Twitter está enojado por nuestra corcho hoy, ¿eh? ¿Quién? Corcho, el que baila. La semana que viene, de 106. Mucha atención, porque para resolver la violencia en los Estados Unidos establecieron un día al año donde la sociedad tiene 12 horas para hacer justicia por mano propia, sin ley, ni consecuencias. Todo es crimen. Cuidado, cuidado, que alguien también estará pensando en matarte a vos 12 horas para sobrevivir. O matás o morís. Bueno, le acabamos, trae, está todo preparado para el próximo juego, pero después del último bloque, el juego nuevo se llama... ¿Esto es la segunda? ¿Hace fúlmina de tenis? ¿Tenis? ¿Tenis? Es muy duro. ¿Tenis duras para supervivir? Y ya estamos aquí preparados, ¿eh? Parece que no está bien la señal de... No está bien la señal de internet. De esta manera, se vienen las preguntas forminantes... Saluda desde Chile, Perú... Pero antes, tomamos una breve pausa y se agarran esa pregunta más. ¡Cúmpate, boludo! ¡Quedá tirar a una, boludo! ¡30 tokens! Y un shopping. ¿Y Brenda? ¿Y la otra? Pues aparte no tarda nada, no es cierto. ¿Cuánto dura este? A ver, tenemos un cifra. ¿Qué?